¿Su nombre? Carlos Gonzalo Beltrán, propietario del estadero Ecoparque La Lindosa. Bueno, se ha dado un hecho bastante delicado con la empresa que usted tiene allá en La Lindosa, un robo. Cuéntenos detalles, ¿qué pasó? Mira hermano, lo que pasa es que me he tomado la molestia de venir acá a formular como esta queja, pero me voy a dirigir directamente a la base de un problema que tenemos ya hace muchos años y prácticamente quiénes son los responsables de esta situación que estamos viviendo, no sólo en la vereda Agua Bonita, la vereda Agua Bonita estamos toda la vereda y me excluidos en las afectaciones que estas personas nos están haciendo durante todo este tiempo. Está la sabana ganadera, o sea, por todos lados, la fuguita, aquí el retiro, por la Nuevo Tolima, por todos lados hemos tenido cantidad de problemas con la Eña NUCAP. Cuéntenos detalles, el día, la fecha, qué se sabe y qué se robaron de allá. Si en este momento la persona, yo tengo eso en arriendo, esta persona tiene que venir acá al pueblo a hacer su diligencia con su familia o lo que tenga que hacer, de pronto tiene que dejar, obviamente que arriba hay una entrada que queda con candado, pero como es una Eña que está enclavada ahí en ese sector. ¿Pero se ha comprobado que son ellos? Comprobado totalmente que son ellos, son los NUCAP, se descuidan, un momentico dejan solo allí y si 10 veces deja solo en el día, 10 veces lo roban. Estamos viendo las imágenes y pues nos hemos enterado de que se robaron completamente todo de la tienda. ¿Cómo se llegó a esa conclusión de que son los NUCAP? Porque yo me la paso en una finca que tengo por allí más arriba y pues no estoy pendiente de ese lugar como tal. Fueron los vecinos, hay vecinos que fueron, constataron, porque ahí la única que se dio cuenta inmediato fue la esposa mía, ya pues que se iba a meter por allá. Entonces ellos fueron, encontraron las evidencias de donde se bebieron el trago, parrandas hicieron. Bueno, de todo lo que hicieron, desocuparon, rompieron, violentaron, se metieron por el techo a la cocina donde tiene el restaurante mi esposa. Bueno, se llevaron lo que pudieron ahí y se fueron. Entonces allá les he encontrado donde amanecieron, bebiendo y acabando con lo que se llevaron. ¿En qué lado ellos se quedaron? ¿Muy cerca a la finca? Sí, señor, sí, más exactamente por vecindad de mi vecino Francisco Telles y la entrada donde Jairo Sedán. Por ahí, tengo entendido que es por esos lados, yo no he ido a verificar, pero tengo entendido que es por ese lado donde... Ahí están los cambuches que ellos hacen y todo, entonces ahí verificaron que sí eran ellos, entonces ¿para qué va uno? Y la verdad, como le digo, en cierto modo vuelvo al fondo del problema. Culpable no es esta gente, culpable es directamente los gobiernos, como lo dije anteriormente, que tienen que pararle bolas y quitarnos esta situación, pararle bolas, porque esto va para muchas cosas, quién sabe, Dios no lo quiera más adelante. Ya no aguantamos, ya da uno que no haya por dónde coger con esta gente, si se les da malo y si no se les da peor. ¿De cuánto estamos hablando de las pérdidas de toda la tienda? Yo creo que así, en lo que se han llevado, póngale este año, se han llevado por unos 10, 12, 15 millones de pesos. Son 13 electrobombas de dos pulgadas y media, y un resto de lo que es el surtido de allá, del negocio, que son las que las presentarán allá. ¿Cuándo fue eso? Las electrobombas y todo eso lleva hace como unos dos, tres meses, y lo demás fue ahorita esta semana, hay como tres, cuatro días. Y frente a esa situación, ¿cómo hicieron para ingresar a la tienda, a la cocina? ¿Qué elementos usaron? No, sencillamente ya, eso es lo tenaz, porque ¿qué pasa? Si ellos ven la forma que haya, meten palanca, rompen lo que coja, eso no le paran bola a nada. Ya por los techos, rompen una teja las aguas, ni se meten allí, esclavaron unas maderas que había ahí, las rompieron y por ahí se metieron. ¿En los cambuches, ustedes qué encontraron allá? Lo que se, yo hasta ahora, por las fotos que me enviaron ahí, que me dieron y lo que me comentó el vecino, que fue el que, fue por allá que dejaron los envases, todo el reguero de envases y cosas donde cargaban eso, las cervezas que llevaron, las gaseosas, todo lo que son cuestiones de tienda, ¿no? Esas son cositas, entonces mire, ¿qué pasa? Eso, a través del tiempo que nos ha venido sucediendo estas cosas, no solo a mí, eso es aquello, aquí hay gente que vuelvo y le digo, creo que las denuncias que hay son bastantes. Ya a uno le da por decir, yo no puedo dejar de estar produciendo, hermano, trabajando como se dice, por venir a formular una denuncia que llegaron y se me llevaron, por decir, rompieron la vitrina, se llevaron un poco de cosas de paquetes, ¿entiendes? De 100 o 100 mil pesos, 50 mil, eso es menor cuantía, pierdo el tiempo de venir por allá. Pero si uno fuera por eso, hermano, a mí eso de este año todo, mejor dicho. La demora es que dejen solo, como le digo ya, porque ellos están rondantes, ellos están pendientes de que la persona se mueva para entrar a robar. Frente a esa problemática que usted me comenta con el tema de los NUCAC, ¿cuál es el llamado para la alcaldía, gobernación, entidades del Estado, para que le presten atención de una vez por todas a esta situación? La única solución a este problema es que ellos deben ser ubicados en su hábitat, en su lugar donde ellos vinieron. Ellos, algunos manifestan, porque no todos son los que hacen mal, algunos manifestan de ellos, ellos quieren regresar a su lugar, piden algo, pero aquí creo que dice que un puesto de salud no sé qué cosa, que es lo más elemental, que yo creo que el gobierno puede parar bolas a estas cosas y reubicar a estas personas. ¿Qué pasa? Van a volver a recuperar esta EMEA, van a traernos a nosotros una solución grandísima, a los habitantes de acá, de todas estas veredas alrededor de San José, y al guaviare en general, porque el que va a quedar mal es el guaviare, viendo a esos niños NUCAC aquí en las calles de San José. Ya ustedes saben, más que nadie, y lo saben las autoridades, lo sabe todo el mundo, la situación que está pasando, con un poquitico. Ahí estamos conociendo la situación de un robo que se presentó en el balneario La Lindosa hace cuatro días. A usted muchas gracias por darnos a conocer esa denuncia. No, a usted, amigo periodista, por haberme recibido acá en sus estudios y le pido, vuelvo y le pido, en este momento al señor gobernador, que el va a ir, no, yo no soy el culpable, pero a toda la dirigencia política del guaviare, que si aman el guaviare, le busquen una solución a esto, que creo que es uno de los problemas más graves que estamos viviendo en este momento, San José, cuando se proyecta como uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia. Esto es un problema gravísimo, es más, solamente ellos saben cómo se puede que a esta gente también le sea útil y no perjudique a la sociedad. Sé que hay soluciones también para ponerlos a producir, en bien de una sociedad y de un departamento como es el guaviare. Muchas gracias. 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 Gracias.